El tema que nos ocupa esta noche es régimen de responsabilidad civil aplicable a los fabricantes de productos detectuosos. Importancia. El derecho del consumidor es un derecho constitucional que tiene como propósito tutelar que toda persona pueda disponer de sus bienes y servicios. Que estos sean de calidad y que no perjudiquen la salud. De este tema abordará con mayor amplitud nuestro conferencista, Saúl Jiménez González. Antes de invitarlo, vamos a tomar conocimiento sobre su recorrido académico. Él es graduado como licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Santiago República Dominicana. Graduado de Magíster en Derecho Civil. Graduado como Magíster en Derecho Procesal Civil de la Universidad UAPA, Universidad Abierta para Adultos Santiago, República Dominicana. Graduado con el título de Especialista en Derecho de Responsabilidad Civil de la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Imparte cátedra en Responsabilidad Civil, Procedimiento Civil, Propiedad Intelectual, Sucesiones en la Universidad UAPA. Actualmente abogado asociado de la firma Calendario y Abreú. Asesores legales de Santiago, República Dominicana. Reconocimiento del Instituto Veritas, Puerto Plata. Reconocimiento del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Perú, Sección Juliaca. Conferencista Nacional e Internacional. Vamos a invitarlo al Magíster Saúl Jiménez González para que pueda hacer uso de este auditorio. Bienvenido, doctor Saúl. Es subido al auditorio. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad. En día de hoy vamos a hablar sobre el régimen de responsabilidad civil, aplicar a los fabricantes de productos defectuosos. Y bien, antes que nada vamos a hablar de qué es la responsabilidad civil, cuál es la importancia que esta responsabilidad merece. Y es que la responsabilidad civil ha abarcado tanto en el derecho que se ha vuelto ya una rama totalmente independiente. La responsabilidad civil tiene como auge, procura, o tiene como principal interés. Tiene como principal interés para la población y demás poder buscar el objetivo, como el objetivo esencial de poder reparar un daño que se le ha sido causado hacia otra persona. Cuando hablamos de la responsabilidad civil de la República Dominicana, tiene una base legal que está pautada en nuestro Código Civil y está pautada en el artículo 1382, que habla que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya acusa sucedió a repararlo. En 1383, propiamente dice que cada cual es responsable del perjuicio que ha causado no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia. La responsabilidad civil tiene tres fuentes principales que podemos abarcar. La primera es que nace de un hecho punible, es decir, que hace un derecho penal, una infracción penal, que tiene la intención de cometer un daño. Por otro lado, puede ser originada por un hecho sin tener la intención de cometerlo, que llamamos responsabilidad cuasi delictual. Y tenemos una que es de origen de un contrato, que llamamos responsabilidad contractual, en aquella en la que se ha cometido un daño producto como consecuencia de un vínculo contractual entre las partes. Luego de haber dado un pequeño resumen de la responsabilidad civil y de su importancia, vamos a entrar a hablar sobre el tema que me ha llamado la atención y que he cogido para hablar con ustedes, la responsabilidad civil del fabricante. Como todos ustedes podrán darse cuenta, el ser humano se ha vuelto totalmente consumista. El ser humano se ha visto una necesidad de cada vez más de crear diferentes cosas que le permita facilitarle la vida, que le permita mejorar sus condiciones como ser humano. Pero ¿qué pasa? Que este conjunto de herramientas, de utensilios que se han creado para facilitar al ser humano ha generado no solamente grandes problemáticas en el comercio, sino grandes problemáticas jurídicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sucede que con la venta de un producto, el cual usted ha adquirido porque tiene una necesidad, puede que ese producto no cumpla con el activo cual usted ha querido crear con él. Puede que ese producto sea dañino y le cause un problema a su salud. Y entonces, ¿quién lo propone? ¿Quién se abaguarda los derechos del consumidor? ¿Quién garantiza que existe una regulación adecuada que permita que el fabricante esté atado, esté obligado a brindar un servicio de calidad conforme a lo que el consumidor ha solicitado? Y es en ese sentido entonces que vamos a hablar de en qué consiste la responsabilidad del fabricante. Y es que hablamos que un fabricante es responsable por los daños que cause un producto que fabrique de demanda defectuosa, siempre que dichos daños sean como consecuencia del efecto en cuestión. Cuando hablamos de productos defectuosos, estamos hablando de aquel producto que no cumple con el objetivo para el cual ha sido creado. Y que como consecuencia de eso, no solamente que no cumple con su objetivo, sino también que puede causar un daño a la salud de la persona que no está consumiendo. Entre los principales productos defectuosos que vemos día a día y que traen mayores problemáticas, podemos ver la vacuna para animales, podemos ver los productos fertilizantes, podemos ver los carros, los barcos, los aviones, vacunas para personas embarazadas que el producto de la misma puede perder el embarazo, puede causarle una deformidad al bebé. Estos son de aquellos productos que vemos día a día que viven causando diferentes daños a la sociedad. ¿Cuál es la importancia de esto? Y es que la responsabilidad, el derecho que adquiere el consumidor es de rango constitucional. ¿Por qué hablamos de rango constitucional? Porque está previsto con otra constitución en la República Dominicana, en el artículo 53, habla de que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. ¿Qué es lo que busca esto? ¿Qué es lo que protege? Lo que protege es que al consumidor se les venda un producto que sea conforme a la necesidad que éste ha adquirido. Es un producto que pueda ser eficientemente útil y que no le haga un daño ni a su salud ni a la persona que lo rodea. Hablamos que es un producto que va a cumplir con la necesidad por la cual el consumidor ha pagado por él. La República Dominicana, no solamente tenemos nuestra Constitución que nos lo prevé como tal, sino que también tenemos una Ley General de Protección de Derechos del Consumidor o Usuario, la Ley 358-05, la cual me gustaría que se enfoquen un poquito cuando vaya a leer en la parte que está subrayada y luego, más adelante, le voy a decir el por qué. Y es que nuestro artículo 102 de la Ley 358-05 establece que los productores, importadores, distribuidores, comerciantes, proveedores y toda la persona que interviene en la producción y la comercialización de bienes y servicios serán reposables de manera solidaria conforme al derecho civil. De las indemnizaciones que se deriven de las lesiones o pérdidas producidas por la tecnología, por instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativa a la utilización de dichos productos o servicios. Todo daño a la persona o a su patrimonio que resulte del vicio, defecto, insuficiencia o instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativas al uso del producto o de la prestación del servicio, cuya responsabilidad objetiva sea atribuible al proveedor, obligará al mismo una reparación adecuada, suficiente y oportuna. Dicha responsabilidad es solidaria en todos los miembros de la cadena de comercialización. De manera resumida, hablamos con productos defectuosos cuando no cumple con el adoptivo para el cual fue creado, cuando no cumple con las condiciones para las cuales el consumidor lo va a adquirir. Este tema, de manera espectacular, ha desarrollado en los Estados Unidos por ser este país un país de mayor consumismo a nivel mundial. De la lectura de cualquier libro u obra europea de responsabilidad, de algún modo se siguen las innovaciones y instituciones que se producen en el derecho americano. En Europa, los principales países que jurídicamente han encontrado la matemática, pero no semejante a los Estados Unidos. Tenemos a Italia, tenemos a Francia y tenemos a España. Es preciso indicar que la responsabilidad civil por dos teorías principales, la teoría objetiva y la teoría subjetiva. Cuando hablamos de teoría objetiva o teoría de riesgo, es aquella teoría que nos dice que no hay que probar la falta. O sea, es a favor de la víctima, porque la víctima no tiene la obligación de probar la falta, simplemente tiene que demostrar que hubo un daño en su persona. Y esa teoría ha sido creada principalmente por el gran maestro Yosarán y ha dado un poquito de luz a lo que tiene que ver con los derechos del consumidor, ya que se le ha vendido un producto y esta persona no tiene que ver la necesidad de demostrar la falta del fabricante, sino únicamente tiene que demostrar que existió un daño y que fue como consecuencia de ese producto. Esto, valga la aclaración, viene a arrojarse a Francia hace menos de 50 años en adelante. Sin embargo, y pese a todo esto que le he dicho, la responsabilidad civil del fabricante no ha adquirido una fisionomía autónoma. O sea, no ha podido adquirir todavía que su responsabilidad sea caracterizada como la responsabilidad de riesgo o la teoría objetiva como tal. En la República Dominicana, esta rama de la responsabilidad civil para mí me ha encantado porque es una rama oculta. Es un tema que pocos juristas lo han tomado en cuenta. Pocas personas se han tenido el valor, por así decirlo, de querer hablar sobre el tema. Y es que el mismo tiene muchísimas interrogantes sobre qué tipo de responsabilidad existe, si es contractual, si es transcontractual, si la persona responsable es el proveedor, es el fabricante, es el vendedor, es el distribuidor. ¿Quién es el responsable de aquel daño que se le ha causado ese último consumidor? ¿Quién vendría siendo? Para eso, es importante que hablemos sobre qué régimen de la responsabilidad civil se encuentra, si es contractual o si es extra contractual. Cuando hablamos de contractual, hablamos que estamos vinculados a un contrato entre las partes, que la parte está en la parte y que necesariamente tiene que estar suscrito, ambas partes debe haber suscrito un contrato. Sin embargo, cuando hablamos de manera extra contractual, estamos hablando que hay una situación de hecho que se ha producido y que ha producido un daño y que no necesariamente la parte se encuentra vinculada a un contrato como tal. En nuestra norma, es importante saber qué ámbito se sitúa en este tipo de responsabilidad, ya que estamos atados por ser un país de origen romano-germánico a determinar qué tipo de responsabilidad vamos a poder ser aplicable. Es decir, si se encuentra una responsabilidad reída por un contrato que tiene elementos constitutivos propios como tales, y entre más principal y importante de todo ello es la existencia de un contrato, tal, entre las partes vinculantes a la acción, o si estamos hablando de una acción de hechos. Sin embargo, en los Estados Unidos es mucho más fácil hablar de esto y no tiene ninguna problemática, porque no hay una diferencia, no hay una independencia entre la contractual y lo extra contractual. Es razón de que los contractuales en los Estados Unidos se deriva de la misma extra contractual y poco importa hacer una diferencia entre una y la otra, para cada producto se puede perfectamente utilizar. Sin embargo, esto no pasa en nuestra legislación. Hechas extra declaraciones, es conveniente indicar el plan a seguir. En primer lugar, vamos a hablar sobre cuáles casos se puede aplicar la responsabilidad contractual sobre el fabricante y en cuáles casos es extra contractual. Y es que en el marco del régimen romano-germánico, cuando hablamos de responsabilidad contractual, como bien le he explicado en lo anterior, existe la necesidad como un elemento constitutivo de que exista un contrato entre ambas partes. Por consiguiente, si no existiera un contrato directo entre el consumidor y el fabricante, al margen de los establecidos en el código civil, principalmente en el dominicano, porque ya en Francia ha cambiado, no podemos hablar de una existencia de una responsabilidad contractual porque no existe un contrato directo entre ellos, producto de que puede darse el caso de que el consumidor haya pactado con un distribuidor o con otro vendedor. Sin embargo, para todos los otros casos en que no se encuentre vinculado un contrato directo entre el fabricante y el consumidor, estaríamos hablando de una responsabilidad de tipo extra contractual. Pero, no todos los doctrinarios piensan de la misma manera, no todos piensan de la misma forma. Y es que existe un doctrinario que entiende que el consumidor puede recurrir a regímenes contractuales aún no existiendo entre la parte en cuestión un contrato que lo vincule. Esta teoría es la que sostiene que entre el fabricante y el consumidor, a través de los distintos intermediarios, hay una serie de negociaciones fiduciarias por las cuales los intermediarios no adquirirán la plena propiedad de los productos, la cual sería adquirida por el consumidor final. Lo que esto quiere decir es que como el suplidor no es quien va a tener el uso del producto de manera definitiva, sino es el consumidor, se entendería que es el fabricante que debería tomarle la responsabilidad de manera directa con el consumidor final. Pues es el fabricante que ha creado el producto para poder llegar a las manos del consumidor final. Siguiendo esta línea de pensamiento, que según el derecho de los contratos implícitamente otorga un vendedor a su comprador, se extiende también a favor de terceros. Quienes sí sufren daños pueden acudir a los remedios contractuales por violación a la misma, de aquella por la cual un tercero consumidor puede citar en garantía al fabricante vendedor del producto vicioso a la persona que a su vez se le vendió a él. Sin embargo, vamos a ver cómo estas dos teorías no pudieran estar vigentes en la práctica. Y es que la primera de dicha teoría, basada en la existencia de una serie de negocios fiduciarios, puede ser resechado bajo el artículo 1165 de nuestro Código Civil Dominicano, la cual dice que es una copia textual a la francesa. La cual dice que la cosa pactada entre los contratantes no perjudica ni puede ser aprovechada para los terceros. Entiendo que esto también pasa en países como en Perú, pero veremos más adelante. La segunda teoría, que consiste en aplicar los remedios contractuales sobre garantías de estas situaciones, que no revisen tal carácter, ha sido aplicada en los Estados Unidos. Ello ha sido posible allí, como le expliqué ahorita, en razón de que la responsabilidad contractual nace de la extra contractual y tiene una vinculación tan directa que poco implica, o sea, la una como la otra. Cosa que no pasa en el derecho romano-fermánico. Entonces, gracias a la doctora que me dio la presentación más atrás, había hablado que tuve la oportunidad de estudiar en España sobre la responsabilidad civil. Yo hice una especialidad allá. Ella fue la que pude conocer este tema y del cual me he enamorado. En España es totalmente distinto a la República Dominicana. Están totalmente ya, totalmente futuristas. Estamos dando 200 años luz comparado con nosotros. Y si tienen respuestas claras a estas problemáticas, si tienen un régimen establecido, quién es el responsable, cuáles son los elementos constitutivos, cuáles son las causas de cimenta, la responsabilidad, que yo espero en algún momento, pues nosotros podamos tan siquiera compararnos con ello, aunque sea un poquito. Y es que, para comenzar, en España, por principio general, la responsabilidad siempre va a ser del fabricante. El proveedor, en principio, no va a ser responsable. Y esto lo vamos a ver con la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. El artículo 135 de esta ley, la cual es bastante clara, dice que los productores son responsables de los daños causados por los defectos de los productos que respectivamente fabriquen cualquier bien mueble, aun cuando esté unido a otro bien mueble o inmueble, así como el gas o la electricidad. El artículo 137 de dicha ley establece que se entiende por producto defectuoso lo siguiente. Se entenderá por producto defectuoso aquel que no ofrezca la seguridad. Cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y especialmente su presentación, el uso razonable, previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación. En todo caso, un producto defectuoso, si no ofrece la seguridad, normalmente ofrecida para los demás, en parte de la misma serie. Yo le había dicho al principio de nuestra conversación que cuando hablamos de producto defectuoso, estamos hablando de dos partes. Aquel producto que no cumple con el objetivo para el cual ha sido diseñado y aquel producto que puede causarle un daño a la seguridad de su usuario o consumidor final. Vamos a hablar sobre el concepto legal que tiene España respecto al productor. Y es que a los efectos de este capítulo, es productor, además del definido en el artículo 5, el fabricante o importado de la Unión Europea, un producto determinado. Y ojo con esto, que es más importante. Cualquier elemento integrado a un producto terminado, no necesariamente se considera fabricante a aquel que ha terminado un producto, sino también se le considera aquel que ha formado una pieza clave para la modificación o alteración o la pieza necesaria para poder culminar con dicho producto. También se puede entender como tal al fabricante de una materia prima. En el caso hipotético de que el productor no pueda ser identificado, solo en ese caso, será considerado como tal responsable al proveedor del producto, a menos, y oigan bien, que dentro del plazo de tres meses indique al dañado o perjudicado a la identidad del productor o de quien lo hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. La misma regla será de aplicación en el caso de que un producto importado, si el producto no indica el nombre del importador, aun cuando se indica el nombre del fabricante. O sea, que es tan clara la responsabilidad del fabricante que indica que incluso le da un tiempo prudente al productor como tal para que pueda determinar quién es el fabricante, al distribuidor, perdón. Vamos a hablar entonces, en base a lo que hemos ya establecido de la propia ley española, cuáles son los elementos constitutivos del fabricante, por ejemplo, de los conceptos que ya hemos abordado. Y el primero es que debe existir el efecto del producto. Y es también que el daño ocasionado, debe existir un daño ocasionado y que ese daño sea como consecuencia del efecto de ese producto. Es decir, primero debe haber un producto defectuoso. Segundo debe haber un daño. Y tercero, que ese daño sea como consecuencia de la acción de ese producto defectuoso. Existe una aplicación general de seguridad, que es la clave de todo esto. Y que en República Dominicana vino a rojar luz fue en el año 2012. Y es que esta aplicación de seguridad indica que los bienes o servicios puestos en el mercado deben de ser seguros. No solamente basta con que el producto salga del mercado. Existe el producto. Que cumpla con los objetivos para los cuales el consumidor lo ha querido. sino también es necesario y hay una obligación implícita de seguridad que está de manera implícita en el contrato, aunque no se encuentre establecida. Y es que debe de garantizar la seguridad del ciudadano. Por eso inclusive se encuentra con un derecho fundamental como tal, como ya hemos hablado anteriormente. Obligación implícita de seguridad en la República Dominicana. Como bien he dicho ahorita de una sentencia de 2011 que fue la que rojó luz. Y es que a partir de este fallo de la Corte de Casación es admisbido que dentro del contenido de ciertos contratos figura una obligación de seguridad de una de las partes con respecto a la otra. Esta sentencia es la 121 del 28 de septiembre del año 2011. Y después de ella, digamos que se rojó luz. A ver con la obligación de seguridad, con la obligación de medios y de resultados. Vamos a verlo. En lo relativo a la obligación de seguridad, dice esta sentencia, por el hecho de los productos defectuosos que existen una obligación accesoria de seguridad creada por la doctrina y la jurisprudencia francesa, que de ahora de por sí que no se encuentra en nuestra legislación, mucho antes de su consagración por el leador de aquel país y que nada se opone a que dicha obligación reciba aplicación en derecho positivo dominicano, que es necesario admitir que la misma se encuentra inclusive implícitamente contenida en el artículo 1135 de nuestro Código Civil del cual dispone, que las convenciones obligan no solo a lo que se expresa en ellas, sino también a las consecuencias de la equidad, el uso o la ley, que dan la obligación según su naturaleza. Que en efecto, la responsabilidad por el hecho de los productos defectuosos, como ocurre en la especie, es una responsabilidad conjunta y solidaria, originada por la obligación general de seguridad, que se extiende a todos los agentes que intervienen en el proceso comercial del productor defectuoso, fabricante, importador, distribuidor, vendedor y revendedor. Básicamente, esta obligación lo que tiene como objetivo es garantizar el cuidado y la protección del consumidor, aunque no se encuentre prevista y pactada en el contrato, sino que está de manera constitucional obligado el productor del producto, valga la relación de la palabra, el fabricante, a que no solamente su producto debe cumplir con los objetivos que han sido creados, sino que también debe de otorgar una seguridad a la salud del consumidor o usuario final. Fundamentos distintos para notificar la aplicación de este criterio, conforme a la jurisprudencia que hemos antes citado, se infiere que cuando existe un contrato entre el consumidor y quien elaboró el producto, que usó los vicios, cuyo objeto es la cosa viciosa, se indican dos fundamentos distintos para justificar la aplicación del criterio, que se ha violado una obligación implícita de seguridad, que forma parte del contenido contractual, y que la indemnización de los daños sufridos encuentra su sustento en el régimen de los vicios revivitorios, diga servicios ocultos. Se sostiene en la doctrina que el fabricante del contrato con el consumidor asume implícita una obligación de seguridad, y esto pasa mucho en las obligaciones de los contratos de transporte, que no sólo se está obligado a transportar la cosa o al pasajero a su lugar final, sino que también está obligado el conductor, está obligado a la empresa que contaba los servicios de transporte, a llevar a la persona o a la cosa sana y salva. No solamente basta con llevar al destino final, sino que debe de garantizar la seguridad de éste. En este mismo sentido, existe una corriente doctrina que venía desarrollándose desde hace varios años, según la cual determinados contratos tienen un contenido obligatorio mucho más rico que aquel que surge de un examen superficial, a causa de la buena fe, que hería la relación contractual. Las partes no están obligadas sólo a aquello que se prevé especialmente, sino también por todas las cláusulas simplistas que imponen la equidad. En este sentido, según lo que hemos hablado, la sentencia del Tribunal de la Justicia de Unión Europea de 2015 ha indicado, según el Tribunal de Justicia, un producto implantado en el cuerpo humano no solamente se debe considerar defectuoso si tiene un defecto, sino que por eso comprobar que otros productos del mismo modelo y los series son defectuosos, aunque el mío no se encuentra, se considera éste como un producto defectuoso, porque en el tema de la salud, solamente por sospecha se puede considerar que un producto se encuentra defectuoso. Dígase, lo que quiere decir esta sentencia es que basta con demostrar que un producto idéntico al que yo pueda tener en mi cuerpo, producto de una cirugía, se encuentra ocasionando efecto a otra persona, es un elemento más que necesario para determinar que éste se encuentra defectuoso y puede generar responsabilidad como tal. Como he hablado de la causa de la responsabilidad de estos productos, es propicio hablar de las causas exigentes de la responsabilidad civil. Primero, tenemos que hablar que el producto necesariamente tiene que estar puesto en circulación. La no puesta en circulación del producto genera una causa exigente porque si yo como fabricante a uno lo he puesto para el consumidor como tal, para poder circular, no se me puede atribuir una responsabilidad como tal. Segundo, la que usted en el caso podría presumirse que el defecto no exista al momento que se puso en circulación el producto. Es decir, que el producto necesariamente se debe de encontrar en circulación. Que el contrato no había sido fabricado con fines lucrativos o empresariales. Para que exista un contrato como tal, se necesita que el mismo persiga un fin pecuniario. Hay una compra y una venta. Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normativas imperantes del Estado en ese momento. Es decir, que a mí se me obligó a desarrollar ese producto bajo esas condiciones, porque de lo contrario no se pudo sacarlo al mercado. Y por último, que el estado actual de los conocimientos científicos en el momento de la puesta en circulación, el producto no permitía apreciar la existencia del producto. ¿Cuál es el problema principal de este tema? Y es que en España como tal, ya se ha determinado lo que es la responsabilidad en cadena, la responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir? Que no importa que tú hayas adquirido un contrato directamente entre el distribuidor y el consumidor. Poco importa eso, porque se considera lo que es una responsabilidad solidaria, una responsabilidad en cadena, que se extiende el contrato desde el productor, desde el productor, el fabricante, hasta toda la cadena, perdón, que haya llegado hasta el consumidor final. Sin embargo, en la República Dominicana no es así. Para que pueda existir un vínculo contractual es obligatorio que exista un contrato directo entre el fabricante y el consumidor final. De lo contrario, no se puede estar hablando de una responsabilidad contractual, sino se podría hablar de una responsabilidad solidaria perfectamente, pero extra contractual. ¿Y cuál sería el problemático aquí? Pues no se influye también a los fines probatorios, que los elementos cognitivos serían mayores. Eso implica también la prescripción, que en materia contractual en la República Dominicana son dos años y en extra contractual son seis. Y no es que le imposibilita al consumidor como tal, sino que le complica un poco poder demostrar la falta que ha tenido el consumidor, el productor, con respecto a ese producto que me ha vendido y que no ha sido lo suficientemente útil y que no ha cumplido lo suficientemente útil por el cual se ha deseado. Y un ejemplo claro de situaciones que han pasado y que ha marcado reposición en España. Tengo aquí una sentencia que me gustó mucho, que pasó en España en el año 2018, y es con respecto a unos codos de cobre que fueron instalados de calefacción debido a los fines de poder calentar la tubería de un edificio. ¿Qué razón? Que esos codos tienen como propósito principal aguantar altas condiciones de calor, altas temperaturas, a los fines de poder proporcionar al edificio calefacción. En ese sentido, estos codos no aguantaron, por un aproximado de uso de cinco años, no pudieron aguantar la temperatura, altas temperaturas, y generó una explosión que causó un incendio, y generó múltiples daños a la persona que habitaba en ese edificio. El tribunal español entendió que como esos codos tenían un propósito principal de aguantar altas temperaturas de calor, no se puede justificar que una duración de cinco años era una causa de cimenta de responsabilidad como tal, ya que estos codos tienen como objetivo, como bien lo hablamos desde un principio, justamente con tener altas temperaturas de calor, y por consiguiente, no se puede determinar que con eso puede existir un incendio, ya que estos codos fueron diseñados específicamente para esto. Y el fabricante debe garantizar que ese objeto que ha creado, esa herramienta que ha creado, va a cumplir con el propósito para el cual el consumidor final lo ha querido adquirir, y que también tiene que garantizar su seguridad. Y ya vamos a concluir, para poder determinar, como ha quedado demostrado y ya lo que hemos hablado, la mayoría de los argumentos, sino todo lo que se propone para justificar la aplicación del régimen de responsabilidad debe ser objetiva. Esta responsabilidad para que pueda tener la medida de protección al consumidor debe ser objetiva, la falta no debe de ser probada, y debe de existir lo que es la responsabilidad solidaria. Que poco importa que para poder llegar al consumidor final, hayan visto una cadena de 5 o 6 distribuidores. Poco importa eso. Porque al final, esa cadena ha subido producto de esa herramienta que ha creado, y que ha sacado de los mercados, y que se supone que ha realizado todos los estudios, el productor, el fabricante. En ese sentido, es un tema que todavía en la República Dominicana no ha jorado luz. Esperamos que lo haga. Hace 50 años, acá en adelante, ya existe una respuesta objetiva, y ya en los Estados Unidos eso simplemente no es un problema. Yo quedo a su disposición. Espero que me haya podido agarrar la idea, que le haya generado dudas, para que puedan seguir con el estudio de este. Yo les reitero las gracias a la Escuela Sofía de Pocrado, allá en Perú, por darme la oportunidad de participar con ustedes, y que me permitan formar parte de esta tan importante casa de estudio del derecho. Muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias a usted, doctor Saúl Jiménez González, por tan ilustrativa y brillante ponencia de esta noche sobre el régimen de la responsabilidad civil aplicable a los fabricantes de productos defectuosos. Voy a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta, alguna duda, porque les invito a los participantes de formularlo por escrito, si es que no lo han hecho, o en caso contrario, pueden levantar la mano para que oralmente puedan hacerlo, y todos escuchamos, y usted, doctor, gentilmente lo absuelve las dudas. Muchas gracias. La doctora María Dorrejó, excelente, felicidades, colega, le indica. No visualizo ninguna excelente ponencia, también dice la participante Karina Grace, un tibero pantigoso. No visualizo ninguna otra consulta, me pareció, José Galarza, excelente. Me pareció ver que Mirta, la participante Mirta Espada, ha levantado la manito. Voy a cederle el uso de la palabra. A ver, active por favor, por favor, por favor, doctora Mirta, su micrófono para poder escucharla. Doctora, ha levantado la manito, pero no, creo no puede conectarse, no está activando su micrófono. Bueno, voy a seguir leyendo. El Shack dice, doctor José Galarza, excelente, Michelle, excelente ponencia. Todos lo están felicitando, doctor Saúl Jiménez. Doctor Saúl Jiménez, me quería hacerle una consulta, a ver, ya me animo, mientras tal vez se animan los demás. Acá en Perú, cuando elaboran un producto, lo registran también en el tema, este, en Indecopi, que es un organismo del Estado como producto de marcas. Y también, este, quería saber por cultura general, cómo hacen en República Dominicana. Y también, la segunda era de que, como un comentario, como un comentario era de que cuando acá hay los problemas de los productos defectuosos, lo que se suele hacer es, donde se adquiere el producto, se le hace el reclamo pertinente, y bueno, te lo cambian por otro producto, o si no te devuelven el importe, o tú puedes, este, comprar algo similar, o el mismo monto, ¿no? Y en todo caso, si son, eso es cuando son productos pequeños, productos domésticos, llamémoslo un televisor, una licuadora, algo así. Pero cuando ya es un tema de mayor envergadura, lo que hacen es, este, pasar a su servicio técnico para que lo puedan, este, revisar, y luego de ello determinar si es un error propio del producto, o es que hubo una mala instalación. ¿Cómo, cómo es allá en República Dominicana? Bueno, pues vamos a dividir su pregunta por partes, como varias preguntas juntas. Lo primero es lo que tiene que ver con el registro de las marcas en la República Dominicana, tenemos cuando se encuentra, cuando nos hablamos de nombres comerciales, tenemos a ONAPI, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en la República Dominicana. Y lo segundo que tiene que ver, eso simplemente para el registro de la marca como tal. Y lo segundo que tiene que ver, la protección al usuario, tenemos lo que es pro-consumidor, es una institución pública estatal, en la cual vela por el consumidor a los fines de que las instituciones registradas que prevén un producto o un servicio, generen un servicio de calidad. En caso de que un servicio o un producto no se encuentre generando la calidad necesaria, haya afectado un daño, o no haya adquirido la, para el propósito principal para el cual el consumidor lo ha querido utilizar o tiene alguna queja, puede elevar una instancia de manera administrativa, se puede tener soluciones con ese proveedor de ese producto o con ese fabricante del mismo. Eso es materia únicamente de manera administrativa para buscar una conciliación. En caso de que no exista, pues entonces nos iríamos ya a los tribunales. En el caso muy particular que usted hablaba al final de los, que hablaba de los casos ya, de los reemplazos, eso son en situaciones pequeñas y sencillas. Pero el mayor problema de este tema viene con situaciones que afectan, que eran un daño a la persona. Un ejemplo sencillo, los famosos pesticidas. Usted compra un producto para un veneno, para unas plantas, para poderle fertilizar las plantas y poder generar con ella una mejor condición de la misma. Al poder arrojar este producto, genera un daño a toda la comunidad que se encuentre parte cerca de esas instalaciones donde se ha arrojado ese pesticida. Producto de que el productor de esa pesticida no previó que eso podía generar o percutir un daño a la salud. Pero también, que se me olvidó hablar ahorita, hay que ver, porque no solamente existen daños del productor, sino también puede ser daño de la gente que aplique el producto por una mala aplicación del producto. Y ya no había, ya ahí no habría una responsabilidad del fabricante, sino no habría una responsabilidad respecto a la compañía que se encuentre en ese momento aplicando el producto. Muchas gracias, doctor Saúl Jiménez, por la aclaración y por explicarnos, comentarnos cómo es la realidad en su país. También acá todo les comenta el participante Juan Alberto, bien entendible, gracias. Bueno, a la participante Mirta Espada dice, tengo problemas de conexión. Todos los felicitan, le indican que es muy interesante, de mucha ayuda. Entonces, doctor, voy a proceder a hacer la clausura correspondiente, quedándole muy agradecida a nombre del doctor Willy Ramírez, de la doctora Isabelita Ramírez y de la Escuela de Postgrado Sofía, de la cual también queda su casa y ya estaremos coordinando el doctor Willy Ramírez con usted para otras ponencias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo soy de ustedes y de esta casa de estudios... Agradeciéndole por haber compartido sus... Yo quedo a su disposición, a su orden. Gracias, doctor Saúl Jiménez. Estoy en toda... Estar con ustedes. Ok, entonces, doctor, ya lo doy por clausurada esta conferencia virtual internacional que se ha tratado hoy día, que es la número 114. Estamos en la semana 23, porque desde la época que inició la etapa de la pandemia, en la Escuela de Postgrado Sofía y el doctor Willy Ramírez, todas las noches de lunes a viernes, de diversos temas, de diferentes materias, ha podido, gracias a los... Pues, esta noche que hemos tenido, estamos llegando a diferentes lugares. O sea, agradezco a los participantes que se han conectado hoy día, desde Colombia, desde República Dominicana, de Ecuador, de Perú, que también están, no solo en Lima, sino también están norte, sur y centro. Muchísimas gracias por acompañarnos noche a noche, y de esta manera esperemos lo que la Escuela de Postgrado Sofía busca ayudar en contribuir, en ampliar los conocimientos, no solamente de nuestra legislación peruana, sino de conocer de otros países, y poder reforzar nuestras mayores normas, tal vez, podremos hacer alguna iniciativa, algún proyecto, puede salir muchas cosas al escuchar lo que aplica en otros países. Por lo tanto, para el día de mañana, viernes 30, quedan todos ustedes cordialmente invitados para escuchar otra ponencia del distinguido doctor desde Paraguay, que nos van a acompañar mañana. Él se denomina Pasos para la Teoría General de la Sentencia, a cargo del doctor Joel Melgarejo Alegreto, así de pronunciarse, o Alegreto. Entonces, quedan cordialmente invitados para mañana volver a escuchar otra ilustrada ponencia, como lo hemos tenido esta noche, a cargo del doctor Saúl Jiménez. Muchísimas gracias. Gracias, dándonos mucho. Salir con las debidas medidas de precaución, para que cuando pase todo esto, podamos tener la oportunidad de físicamente poder reencontrarnos, y por hacerle posgrado, Sofía, con mucho gusto, hará conferencias o diplomados, ampliando, profundizando los temas de mayor interés que estamos noche a noche tratando. Muchísimas gracias y buenas noches.